Como busco y rebusco, busco la leña y a trancas y barrancas vamos tirando Y mira y aprende de qué manera, mira y aprende de qué manera Nunca faltaba humo en calamela Vengo de la coronela de Tore a un becerro Traigo los calzones rotos y cosío con un remiendo Ay, 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 qué pena tengo Que el chaleco lo traigo sin un remiendo Y de remiendo y botones se componía Otra cosa, el chaleco ya no tenía Mía, cómo vengo, mía, cómo vengo Mía, cómo vengo, mía, cómo vengo Si tú me miras, hasta te tengo ¡Olé! 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 ¡Olé!